Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día. Muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas. Pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un caso que ha indignado no solo a nuestro país México, sino a muchos otros países por el nivel de maldad con el que este, no sé si llamarlo ser humano, actuó. Hablamos del F*** de Milagros Monserrat Mesa de la Rosa, una chica que fue a su trabajo cuando se dirigía a su trabajo en un centro comercial en León, Guanajuato. Bueno, lo que sabemos del caso es que Milagros se dirigía a trabajar justo el día de su cumpleaños número 40 y a eso de las 6.30 de la mañana fue abordada por un hombre de nombre Miguel de Jesús Octavio N., quien después de un breve forcejeo la p*** en distintas ocasiones y se va. Lamentablemente Milagros no sobrevivió y el video, que la verdad es muy fuerte, se hizo viral rápidamente, ocasionando la indignación de la sociedad que comenzaron a buscar a este tipo. Después de 40 horas de búsqueda y habiendo identificado a esta persona, Miguel N. se entregó a la policía aceptando su culpa y diciendo estar arrepentido. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que las autoridades han mencionado desde antes de que fuera detenido que esto era personal, que no había sido ningún y que quizás se debía a rencillas personales. Pero la familia ha dicho que esto no es verdad y que ella no lo conocía, por lo que ya muchos comienzan a decir que quizás las autoridades están tratando de hacer pasar esto por algo personal para no asustar a las personas o quedar mal, pues esto diría que no están haciendo bien su trabajo con respecto a la seguridad. Es por eso que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer qué hay detrás del caso de Milagros Montserrat Mesa de la Rosa. Antes de continuar, te recuerdo que en mi canal de YouTube puedes ir al apartado de lista de reproducción, donde tengo la recopilación de todos mis casos acertados. Y bueno, ya que estás ahí, te invito a suscribirte y apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Bien, corazones, pues vamos a mover las cartas. Venga, aquí tengo la fecha de nacimiento de Milagros. Vamos a concentrarnos en la lectura. Nos concentramos en la historia para que las cartas también nos respondan. Venga, una más y empezamos. Yo hago dos cortes. Sí, vamos a hacer dos cortes así. Venga. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Bueno, las cartas me dicen que Miguel de Jesús opera por esa zona como, aunque él tenga un trabajo, como que de vez en cuando hace esas cosas. En esa zona, por ahí, él a personas. Esto se ve que no es de ahorita, como que esta actividad ya la venía haciendo, pues, tiempo atrás. Ahora, en el momento en que aborda a Milagros Monserrat, él está bajo los efectos de una... Aquí yo veo también que es un hombre como muy violento y agresivo, capaz de... Y yo creo que no es la primera vez que lo hace. Como aquí me están diciendo las cartas, que esto es como una actividad que él tenía, como vamos a decir, una doble vida. Sí, le gustaba la vida, le gustaba hacer esto. Creo que aquí también trae como un tema con la mamá. Sí, cierto odio hacia las mujeres. Creo yo que a lo mejor sufrió... En su infancia y esto lo hizo ser agresivo. Puede ser un hombre abusado o un hombre... O una madre ausente también o... Este es el resultado de lo que pasa con estas personas que traen arrastrando cosas de su infancia. Sí, entonces, aquí pues, este enojo hacia la vida lo hace también hacer estas cosas. Ahora, en el momento en que él se acerca, sí se ve que era un asalto. Ella, ella le dice que no trae nada, como que ella, pues, de verdad no llevaba nada más que lo necesario que iba a ocupar para el día, o sea, su comida o algo así, o sea, no era mucho. Entonces, él con mucho coraje, pues, también como lo vimos en el video, la... Sin más, se retira. Y no le hace caso, o sea, esto es como algo muy fuerte para todos. Fue muy fuerte ver ese video que se viralizó. Entonces, aquí la policía dice en las cartas que van a tratar de como de decir que esto fue personal, porque estamos en tiempos de campaña. Se acercan las campañas políticas y a ellos no les conviene quedar mal y que se diga que esto fue... Y que no están haciendo su trabajo y realmente no lo están haciendo, no están cuidando a la ciudadanía. Entonces, como estamos en tiempos de campaña política, yo le aconsejaría a la familia que presione mucho, porque aquí yo veo que incluso pueden hacer tratos con esta persona para inventar cosas, como que ellos van a mostrar ciertas pruebas que no van a ser reales, ¿sí? Entonces, mucho cuidado aquí, porque, pues, ya saben que estamos en tiempos en que, pues, una chica, pues, casualmente se tropieza y cae a una cisterna, casualmente una mujer va a salir a buscar trabajo y aparece en un lote baldío como suyo. Entonces, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles en que es increíble hasta dónde llegan las autoridades. Aquí dice, solo mentiras hablarán del caso de Milagros Montserrat. Pero si la sociedad y la familia hace presión, esto se llega a fondo, porque le pueden reducir la condena a este hombre para que pueda salir libre antes del tiempo que le toca y le corresponde para encarcelarlo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado para la familia y exigir, pues, que se haga justicia. Esto fue un... Aquí no hay relación, no veo conexión entre Milagros Montserrat y Miguel de Jesús. No veo ninguna conexión. Así que, pues, mucho cuidado porque van a querer tratar de hacerlo esto como algo personal. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. Chao, chao.